A ver, sonrían porque les va para Orku o por Five Box. No. Es verdad que todavía es verana. Todavía no hay miedo. Y luego dices que tu hermano está disponible. ¿Cómo? ¿El hermano que está disponible? Oye. Estas son las tres chicas aquí que se están vistiendo y arreglando y tapándose hueco y arreglándose fisuras para ir a las discotecas. ¿Tapándose fisuras? ¿Cómo que fisuras? Hueco y fisura en el buen sentido de la palabra, ¿no? No hablen guarradas. Qué cochino. Aquí está la señorita del piso. Ahí está la madre. La dueña del piso. Sí, la madre de las tres niñas. La madre de las descarriadas. O sea, ella es más descarriada. Yo, mira, tres chicas en un baño y todavía no están todos. Dios mío, hace tres horas que la estoy esperando para cortar la torta y apagar la velita. Un momento. Y nada. Pero si Cris te ha esperado a 58 años, que es lo que tanto. Es que no encuentro una base que me sirva. Yo no tengo base. Yo tengo la toma. No, ya me voy a comer ese cartuchero. Este es el culito de Adi. Joder, Adi. Este es el culito de Noelia. Y este es el culito de Bibi. Culito de verdad. Culito, culito. Y por supuesto, culito de Mari. ¿Vale? 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 El del medio es el más bueno, ¿eh? ¿A que sí? El de aquí del costado. Perdona. De mis... Está saliendo la titi. Se me salen la titi. Un poquitín. Pero no pasa nada. Aquella rubia con ojos azules es Adi. Jajaja. Bueno, sonrían porque voy a cortar. ¿Alguna sonrisa aquí para el video chat de... Ah, sí, sí. Jajaja. Jajaja.